Te quiero ver Moviendo tu cuerpo lento al ritmo de La música que te gusta, muévete Báilalo lento, bebé, que así te quiero ver Ay, tu cintura a mí me mata más Quiero ver Moviendo tu cuerpo lento al ritmo de La música que te gusta, muévete Báilalo lento, bebé, que así te quiero ver Ay, tu cintura a mí me mata más Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ver Mami, yo te quiero ver bailando Tu figura sexy me está tentando Girl, I love it when you twerk, que ese booty temblando Lo veo pidiendo mi contacto Siente el impacto cuando te choco Te beso por el cuello y la barriga te toco Te provoco, ella dice que soy un loco Pero with me chiquete, que ese no night flow Nos conocimos Bailando en la disco Rápido con ropa, los dos bailando Hicimos el amor Y quiero ver Moviendo tu cuerpo lento al ritmo de La música que te gusta, muévete Ay, bailalo lento, bebé, que así te quiero ver Ay, tu cintura a mí me mata más Quiero ver Moviendo tu cuerpo lento al ritmo de La música que te gusta, muévete Ay, bailalo lento, bebé, que así te quiero ver Ay, tu cintura a mí me mata más Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero ver Bailando La conocí bailando en una noche loca Los dos sudando Ella se dio media vuelta y me dio un beso en la boca Me dijo, aprovéchame, mi cuerpo es tuyo Yo le dije, mami, te voy a dar bien duro No te desesperes, que la noche es larga Luego de aquí hay un actor party en casa Pa' ti, pa' mí Nos conocimos Bailando en la disco Rápido con ropa, los dos bailando Hicimos el amor Te quiero ver Moviendo tu cuerpo lento al ritmo de La música que te gusta, muévete Ay, bailalo lento, bebé, que así te quiero ver Ay, tu cintura a mí me mata más Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No quiero ver, na-ja. MC Ceja. Neo Garcia. Get Lo Deco. Flow Music. Los Day La Movie, baby. DJ Nelson. Flow La Movie, baby. Gabri Metallico. Damn Frog, baby. Yeah. Lelo. Los Hitman. Bailame. Bailame. Sexy Girl. Bailame. To be sure. Bien.